El gobierno autoriza vacunar de urgencia a los jugadores de la selección de fútbol tras un caso positivo y el riesgo de más contagios. De momento, todos los jugadores continúan aislados en ese punto en el que te encuentras, Víctor Casas, en la sede de la Federación. Sanidad atiende así la petición del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Federación Española de Fútbol. Esta medida se aprobará mañana en la Comisión de Salud Pública y los integrantes de la selección española serán vacunados en las próximas 48 horas. Esta es una noticia que ha adelantado Deportescope. Los jugadores se van a vacunar en menos de 48 horas y lo harán con la única vacuna que requiere una sola dosis. De momento, Víctor Casas, todos ellos, todos los jugadores, permanecen aislados ahí, en la sede de la Federación Española de Fútbol. La Comisión de Salud Pública debatirá y aprobará mañana mismo la propuesta del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Federación Española de Fútbol para vacunar a todos los integrantes de la selección. Serán vacunados en las próximas 48 horas y, como bien decías, recibirán la vacuna monodosis de Janssen para tratar así de llegar inmunizados al inicio de la Eurocopa. Recordemos que España disputará su primer partido este mismo lunes frente a Suecia. Desde estas instalaciones de la Federación Española de Fútbol muestran su indignación con el gobierno porque dicen que no entienden cómo sus internacionales no han sido vacunados porque es lo que llevan intentando durante los últimos tres meses. El último intento se produjo este viernes cuando el ministro de Cultura y Deportes escribió una carta a la ministra de Sanidad haciéndole esta petición. Finalmente, los jugadores de la selección española serán vacunados en las próximas 48 horas y lo harán después de que selecciones como Italia, Francia o Bélgica ya hayan completado sus procesos de vacunación. Gracias. Gracias.